Música Ahí va, ya lo lleváis, todo vuestra Hola Gracias Guapo Ahí va, que te va a dar vergüenza Oye Me voy a ir Bueno, pues se acaban las fiestas Estas son las primeras imágenes Que tenemos del pobre de mí Y le vamos a mandar un saludo muy fuerte A todos los que están afuera Con estas mujeres Y estos hombres tan guapos Ahí va Las mozas se quedan tristes Y los mozos sin dinero Y los mozos sin dinero Y los mozos sin dinero Ya se han acabado las fiestas Ya se han ido los toreros ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hola, Tomasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te portas mal? ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! Bueno, ya he llegado el momento de decir adiós a las fiestas dentro de 355 días. Como volveremos a contar aquí, ojalá que estemos todos. Creo que han sido unas fiestas bastante buenas. Hicimos un contrato con el de arriba y hemos tenido mucha calor. Y nada, solamente desearos que pasemos todos un buen año y ya falta menos. ¡Viva la bien que te llevas! ¡Viva! ¡Viva Falfes! ¡Viva! ¡Viva Martín! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!